Hola, mi nombre es Héctor Negrete y este es el podcast de Hermapet. Aquí solamente veterinarios, de veterinarios para veterinarios. Vamos a hablar paja, vamos a hablar muchas cosas las cuales van a ser muy útiles para todos ustedes. Quizás se sientan identificados con alguna de las historias, pero no, son historias anónimas que ustedes mismos nos pueden enviar y podemos ir desarrollando el podcast a su gusto y a su manera. Aquí vamos a tener muchos invitados que también van a venir a hablar paja y son médicos veterinarios muchos de ellos y otros están en el gremio. Lo importante es darle gracias a nuestros patrocinadores que hacen que todo esto sea posible. Hacer un podcast es difícil, les digo de una vez, pero hay un equipo de staff detrás de todo esto que tenemos que agradecerle, especialmente a la doctora Marcela y a mi hijo. Soy papá, sí, lo más espectacular del mundo, pero también soy médico veterinario y vengo a contarles muchas historias, muchas anécdotas, muchas experiencias que quizás ustedes estén viviendo en la clínica diaria. Vamos a tener un invitado que por ahí está y este también nos va a contar todas sus historias. Viene de hacer mucho humor en las redes sociales, viene de la ciudad de Cali y ya está listo para hablar con nosotros. Bienvenidos al podcast de Dermapet, el podcast de los veterinarios. Y nuestro invitado es... Pero Héctor, ¿qué es todo así a palo seco? También tenemos todo preparado. ¿Mucho mejor? Ahora sí, empecemos. Bueno, ¿cómo estás Mauricio? Bienvenido a nuestro podcast. Es nuestra primera vez y como siempre la primera vez duele. Ay, 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 no me digas esas cosas que yo soy virgen. No, pero qué bueno que te hayas atrevido, pero eres papá, eres veterinario, manejas Instagram, podcast. ¿Qué sigue? ¿Qué te falta? Ya después creo que vamos para ser astronautas. Excelente. Bueno, cuéntame, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? No, la idea de este podcast es venir a hablar, literal, paja, todas esas anécdotas que tienes como médico veterinario, como humorista, porque sé que también estás haciendo cositas de humor, tienes tus redes sociales. Pero quisiéramos saber, la audiencia, la gente quisiera saber qué fue o quién era Mauricio Villalobos antes de empezar, doctor Villa. Le voy a mostrar unas fotos. Te las voy a mandar y ponemos la foto de la cédula para que se rían aún más. Sí, la conozco, conozco esa cédula. Le pasé la cédula y le dije, no te vas a reír de mi foto. Yo era un médico veterinario normal, recién graduadito, trabajando en pequeñas especies. ¿En dónde? ¿En dónde? En la ciudad de Cali. Y alguna vez me picó el bichito de hacer videos, incluso inspirado por tu primo, Alberto. Y yo dije, yo quiero hacer videos, quiero hacer videos, pero no me atrevía porque tenía muchos miedos, muchos miedos al público, a los veterinarios, porque los veterinarios a veces ven este tipo de cosas como que un veterinario no puede hacer podcast. ¿Qué hacen esos veterinarios? Estarán diciendo algunos de los que están viendo. ¿Qué hacen esos veterinarios hablando de esos temas? Pues somos seres humanos y podemos divertirnos, pero en esa época yo tenía un miedo, decía, ¿qué tal que mi humor ofenda? Ese es un miedo que los que hacemos humor tenemos que enfrentarnos, porque el humor, por muy blanco que sea, ofende a alguien. Siempre hay alguien que se ofende. Siempre hay alguien que se ofende y en esta generación mucho más. Por eso hay humor que ha salido, que si a uno lo cuenta, los chistes que nos contaban nuestros tíos o nuestros abuelos, si los contamos hoy sonamos súper mal, misóginos, racistas, entonces... Ahora mismo feministas, machistas... Feministas, machistas. Ahorita, por ejemplo, que hago humor de veterinarios, hay amantes de los animales que me han tratado de funar, pero yo trato siempre que voy a hacer humor, pensar en eso. ¿A quién voy a ofender? A veces incluso siento que no voy a ofender a alguien, pero alguien se ofende. Entonces, todo empezó ahí con miedos, empecé con muchos miedos, pero... Bueno, pero entonces, no, 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 no te me vayas por la rama. Entonces, Mauricio Villalobos, ¿se gradúa de la universidad? Ah, bueno. ¿Y qué empieza a hacer? Yo, bueno, antes de graduarme yo estuve haciendo pasantía en algo que no esperaba, que fue en cerdos. Yo quería trabajar siempre. Uy, no, a mí sí me fue mal en cerdos. Sí. Siento que uno llega a la granja y necesita como dos días de baño para quitarse ese olor. Sí. Y los cerdos también pensaban, uy, este veterinario ya me dejó aliento a puro humano. Pero sí, yo trabajé con cerdos y era de las cosas que no me gustaba el olor. Incluso... ¿Y entonces por qué pasantías en cerdos? Porque realmente, les voy a ser muy honestos, era la única pasantía que pagaban y yo necesitaba plata. Y la otra era que era en República Dominicana y yo nunca había salido del país. Y dije, República Dominicana, playita, pago. Y si fue a la playa, ¿cuánto tiempo en República Dominicana? Ah, yo estuve un año y siete meses. ¿Y cuántas veces fue a la playa en República Dominicana? No, sí, va. ¿Sí? Vea, eso pasa en todos los países, no sé desde dónde nos estén escuchando, pero muy seguramente llega un turista a tu ciudad y conoce más que tú. Entonces, yo llegué y yo estaba en Santo Domingo. Conocí el Faro a Colón, conocí el Malecón, fui a varias playas de toda República Dominicana, fue de Santiago de los Caballeros. Bueno, fui a varios sitios y me invitaban a muchas, muchas playas. Y casi que cada fin de semana. ¿Qué hace un pelado de 21 años más o menos, de 20, 21? Sabroso, ahí en República Dominicana. En República Dominicana. Y sin responsabilidad. Sin responsabilidad, sin papá y sin mamá. No he hecho eso ni les cuento las locuras que pasaron allá porque nos cierran el primer episodio del podcast. Y lo que necesitamos es que ustedes sigan escuchando lo que tenemos para contarles. Pero realmente, o sea, ustedes saben de qué estoy hablando. Y si hay veterinarios jóvenes que no tienen responsabilidad y están ganándose sus primeros sueldos, saben de qué estoy hablando. Traguito y mujeres y lo que... Y playa y sol. Y playa y sol y me importa lo demás. Eso fue mi pasión. ¿Qué tal la experiencia con cerdos? Ah, me encantaba. Vean, yo les digo una cosa. Los veterinarios van a sentir identificados. Uno entra y dice, por ejemplo, hay unos que yo quiero hacer fauna, fauna, fauna. Quiero hacer pequeños, quiero hacer grandes. Yo decía, yo nunca en la vida voy a trabajar ni con pollos ni con cerdos. No me gusta la azotecnia, no me gusta. Cuando hice la pasantía, amo los cerditos. Los amo, los amo. Me encanta todo lo que es la parte reproductiva. Me tocaba hacer cosas que... No quiero contar la azotecnia, no me obligues. Está bien, lo voy a contar. Me tocaba ordeñar al cerdo. ¿Sí? Sí. Claro, para poder hacer inseminaciones, botas. No me hacía la paja yo. Bueno. Y me tocaba ir a hacer la paja. Como a cuatro cerdos. Bueno, yo realmente... Ah, mentiras. No me van a afonar, hombre. Esto es humor. Ya dijimos, esto es humor. No se lo tomen en serio. Pero sí, desde ordeñar al cerdo, detectar los celos. Y ahorita te cuento una historia y nos acordamos. Y si me tomo toda esta cerveza y me acuerdo, les cuento una historia de qué pasó por allá. Por allá con los cerdos. Bueno, yo realmente... Yo solamente sé de pequeños, la verdad. Tengo una historia que siempre la cuento cuando estoy así. Cuando yo estaba empezando, mi abuelo me acompañó. No, que vamos a palpar una vaca. Y yo, dele. Vamos. No, que la voy a comprar. Y entonces meto yo la mano y le digo, no, sí, está preñada. Cómprela. Todavía estamos esperando el ternero. Ah, qué vergüenza. Milia, a mí no toda la vida. ¿Qué tal este... Me tocó pagarle la vaca a mi abuelo. Me dice, no, por su culpa compré esa vaca. Entonces ahora me la tienes que pagar. Duré como tres meses pagándole la vaca a mi abuelo. Yo hubiera comprado un ternerito recién nacido. Y en la noche le unto, no sé, cualquier cosa con sangre. Y, abuelo, ya parió. Parió. Eso hubiera hecho... Eso hubiera sido una buena idea. Es más barato que una vaca. Bueno, Mauro, y entonces, ¿cuál es esa historia? Cuéntanosla de una vez allá en República Dominicana con los cerdos. Bueno, pues, es que cuando uno está en esos sitios de campo, ocurren cosas que... Yo no esperaba escuchar eso. Resulta que nosotros marcábamos a las cerdas que estaban en celo con un marcador rojo para después pasar con el semen y... Después de que lo ordeñabas. Después de que lo ordeñabas. Me lavaba la boca, me lavaba las manos. Bueno, bueno, bueno. Por ser de serio que estamos en un podcast muy serio. Serios, serios. Esto es serios. Veterinarios tomando, pero serios. Exactamente. Y entonces la granja, bueno, tenía los que trabajaban allí y había un grupo de trabajadores que hacían la parte metálica. Así soldaban las jaulas que se dañaban y todo. Y había un pelado como de 18, 17 años. Y siempre que salíamos a almorzar, él se quedaba. Y una vez el de la paridera lo pilló y llamaba a todos. Venga, venga, venga. El pelado se iba donde las cerdas que estaban marcadas. O sea, dicen que los costeños comen un burra. Entonces allá en República Dominicana comen cerdas. Yo no voy a generalizar. No lo dije yo. No todos los costeños. Bueno, lo que sí pasó es que después se generó una conversación. Yo me acuerdo que estamos incluso ya, habíamos acabado la jornada y nos sentamos a poder hablar con varios trabajadores. Todos son campesinos. Y entonces nombraron esa situación y dijeron, no, pues la verdad, yo cuando era pequeño, dijo uno de ellos, había una chivita en la casa y yo, éramos con los tres amigos colombianos, nos mirábamos y, o sea, ¡Ah! ¡Ah! ¡Quiero escuchar! Y después salió Mauricio, no, yo cuando era pequeño también, no, no, no contaste ninguna historia tú. No, 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 yo no conté mis historias. ¡Qué pena con los dominicanos que se den cuenta de mis aberraciones! No, 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 no tengo historias para contar de ese tipo. Pero fue chistoso porque, de verdad, uno tras de otro contó una historia con un animal, con zoofilia. Y los colombianos nos mirábamos y, ahora me van a decir, dijo uno de ellos, ahora me van a decir que los colombianos no tienen despráctica. Y nosotros, no, nosotros no hacemos eso, por favor. No, solamente los costeños. No, no lo estoy generalizando. No, mentira. Es humor, ¿no? Es humor. No, estoy claro. Estamos aquí tocado. ¿Cómo es que dice? Espantajopo. No, lo que pasa es que los costeños me entenderán que esta semana estuvimos aquí enseñándole para que... Las palabras, la jerga costeña. La jerga costeña. Entonces, aprendió la palabra espantajopo. Espantajopo. Sobre todo los barranquilleros entenderán de qué le estamos. Qué palabra tan bacana. Espantajopo. Ya soy espantajopo. Ya Mauricio aprendió que no se dice eche, no joda. Los dos pegados. Por favor. Por favor. Todos los cachacos, todos los que estén viendo este podcast y sean de que no sean de la costa, entiendan que los costeños no decimos eche, no joda juntos. O sea, o es eche o es no joda. Entonces, Mauricio se va con esta experiencia aquí. También fue ayer al Festival del Frito, que es una festividad que hacemos aquí muy tradicional en la ciudad de Cartagena. ¿Cómo te fue? ¿Qué probaste? Bien, bien. Probé la arepa de huevo. O sea, arepa de huevo, no. Arepa de huevo. Y también... No ha podido decir. Le he dicho carimañola. Carimañola. No es carimañola. Carimañola. Estuvimos ayer en el Festival del Frito. Bueno, Mauro. Entonces, bueno, sales de República Dominicana, haces todas tus pasantías, vienes bronceado de allá. Guapo. Guapo. Usted no se imagina cuerpado. Pero largo, ¿no? Sí. Pero largo. Tenía el cabello largo. Esa es la foto de la cédula. Me imagino que eran a poner por aquí en producción. Por aquí. Creo que por aquí estaba. Uy, no. Qué boleta. Esa foto, por favor, no la distribuyan. No le van a tomar pantallas o no quiero ver eso. Regalan redes sociales. Miren el Dr. Villac. Pero tenía el cabello largo. Largo es que me llegara hasta por los hombros. Pero como yo soy crespo, apenas se secaba el cabello, me quedaba aquí. Yo me dejaba crecer el cabello. Crosti, crosti, payaso. Me llegara aquí y me llegaba era hasta el techo. Ah, bueno, no, pero chévere. Y entonces saliste de República Dominicana y ¿qué empezaste a hacer? Yo quería trabajar en clínica, pero en Ibagué, en mi ciudad, no había mucha oportunidad. El turno para el médico veterinario lo pagaba más económico de lo que yo me ganaba haciendo turnos en un bar. Haciendo de mesero, me ganaba más que en un turno de médico veterinario de 12 horas. Entonces, unos amigos que están en la ciudad de Cali me dicen, véngase para acá, véngase para acá. Y cuando fui a Cali me pasó una anécdota también muy curiosa. Podemos contar todas las experiencias, no hay límite. Espera, espera, espera. ¿Puedo decir hijo de puta? Sí, claro, todo. Algo, si algo, lo editamos. Ahora, ¡pip! No, cuando llegué a Cali empecé a buscar trabajo, mis amigos ayudaron a buscar trabajo, pero los veterinarios jefes cuando me veían con ese greñero hasta por acá, me saludaban y le decían a mi amigo, dígale que se corte el cabello y lo contratamos. Para mí fue ofensivo. Le estoy hablando a usted. A usted, el médico peludo. No le voy a decir al médico, pero... Ojalá no vea y ahora... No, no, me dijeron que se peluquee. Yo me sentí ofendido. Se lo digo, médico. Me sentí ofendido. No, pero sí, me sentí ofendido, pero tenía razón. En cierto modo. Ahora, eso es discriminación, ¿no? Pero cada uno tiene el derecho a llevar su cabello como quiera, pero de verdad apenas me peluqué, empecé a buscar trabajo y me dieron trabajo mucho más fácil. O sea, no lo evalúan en sus conocimientos, sino por el pelo. Sufrí discriminación. ¿Y trabajaste cuántos años en clínica ahí en Cali? No, yo desde que llegué estoy trabajando en clínica. No, 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 pero, o sea, antes de empezar todo esto, o sea, llegaste, te cortaste el pelo y entonces llegaste y trabajaste... Uy, me cortaste porque yo en mi cabeza tengo 27 años todavía, o sea, yo estoy en esa época todavía. No sé cuántos años tengo ya. No, mentira, acabé de cumplir 40 hace unos días. Sí, además estamos aquí felicitando al doctor. No es de las rodillas de... Ya cuando uno pasa... No voy a decir podcast, sino podcast. El podcast ese. Ya cuando uno pasa los 40, de verdad que tiene que andar con un Gavis, con un acetaminofén, que el guayabo le dura tres días. Ya no me para ni con palito. Ya, ya, ya esas podcast que me invitan. Ya, ya, eso es por entonces... No, pero más o menos, pongale usted que unos 7, 8 años yo trabajé en clínicas antes de decidir montar mi propio proyecto. Bueno. ¿Y cómo te fue en las clínicas? ¿Cómo te fue en las clínicas? Bien. Chévere. ¿Sí? Bacano, sí. Sí, no, yo... ¿Eres de los que hace turnos de noche o los que le da flojera hacer turnos de noche? Hay mucha gente... Yo conozco mucha gente que le gusta hacer turnos de noche. Sí. Que es más relajado. Escríbanme a mi clínica veterinario. Yo necesito veterinarios que quieran trabajar de noche. No, a mí me gustaba sí hacer turnos. Uno cuando es joven piensa que no se le va a acabar la vida, que no se cansa. Y yo hice muchos turnos de noche. Yo soy un apasionado, Héctor. O sea, yo siempre lo digo en las redes sociales y sé que algunos piensan que es un personaje o algo, pero me encanta la medicina veterinaria. Yo no me quejo, yo trasnochaba, hacía turnos largos, que eso no está bien. Ojo con la explotación laboral disfrazada en que no se pone la camiseta. Pero yo trabajé duro, duro. Y me gustaba, y me encantaba, y me encanta todavía. Pero también digamos que hay un otro lado de la moneda, donde realmente los que aprendemos, yo también hice turnos de noche 24, 48, sin parar. También uno lo hace con pasión y con dedicación. Y también le gusta, uno lo hace porque le gusta, porque tiene un paciente crítico, porque no quiere dejar ese paciente, no quiere obviamente que se muera. Agatados no nos pasa, pero realmente lo importante es hacerlo con pasión. No digamos que un límite de horas, pero yo sí estoy... No importa de qué estemos hablando, hágalo con pasión. De lo que sea. Entonces, lo importante de eso es que nosotros hagamos las cosas con pasión, pero que le metamos la ficha. Cuando estamos jóvenes es cuando se puede hacer, porque ya llega a los 40 y no puede hacer, no puede hacer ese tipo de cosas. Entonces, aprovechen ahora que están jóvenes y aprendan, aprendan. De esos turnos no es lo que uno aprende. Entonces, trabajaste ahí, entonces, ¿te gusta de noche o prefieres los turnitos relajados de día? ¿De qué estamos hablando? No, me gustan los turnos de día. Ya, pues a los 40 años hay cosas que cambian, pero no me molestaba hacer turnos de noche. Me gustaba incluso porque con el tiempo libre me dedicaba a ir a leer. ¿Eras de esos veterinarios ñoños o...? Yo era ñoño. En esa época no existían las redes sociales y esas cosas que ustedes ven ahora. No existían las redes sociales. Entonces, claro, yo no me dedicaba a perder el tiempo viendo cosas, sino que me dedicaba a ir a leer y a ver porno. Perdón. Corten eso, por favor, no vayan a salir. Entonces, nosotros tenemos que ver que en esa época el Mauricio Villalobos, ¿qué le gustaba? ¿Qué, qué? O sea, me refiero en el área, estamos hablando de medicina veterinaria, Por favor. Esas cosas ya raras que tenía ya ese problema de él en esa época. Pero, ¿qué le gustaba de medicina veterinaria? ¿Qué área le gustaba? Al de ese tiempo, no al de a esa hora. Yo iba a decir, me gustaban pelirrojas y tatuadas, pero no, no voy a decir esas cosas. Ojo, ojo. Cortan eso también, por favor. A mí me gustaba, no, a mí me gustaba la medicina interna, siempre me ha gustado. No tenía claro qué me gustaba, creo que era la cardio lo que yo más leía, lo que más me gustaba hacer. Porque es lo más difícil. Y la endocrina. Porque así somos los ñoños, los ñoños queremos lo más difícil, lo que nadie está haciendo. Ya luego, en el 2000, creo que fue en el 2016, fue que ya empecé a trabajar en Nefro por los cursos que hace el doctor César Mayorga y doctor César y doctora Mónica. Si alguna vez se escuchan esto, los admiro mucho, los aprecio mucho. Por ello, me enamoré de la Nefro. Pero, pero estamos hablando del Mauricio del 2000. ¿Mauricio qué? No, no. 2.900. No sé ni qué año era. Yo ya, no le digo, tengo 27 años en mi cabeza. De verdad, hubo una época que pasó tan rápido el tiempo que no recuerdo, o sea, yo siempre te digo, ah, tantos años trabajé aquí. No, ya no me acuerdo. Tengo que sentarme a hacer cuentas con lapicera y todo. Pero en esa época me gustaba mucho, sí, la medicina interna. Me encantaba la medicina interna, la cirugía, pero hacía poco. Yo llegué a hacer hasta ortopedias, pero me gustaba más la medicina interna. Nada, a nadie le gusta la derma. ¿Derma qué? Entonces, empezamos, bueno, entonces ya pasas, y en ese momento empiezas con tu clínica, ¿no? O pasó algo antes. Pasó algo antes. No le den más cerveza al doctor que ya. Yo empecé a trabajar a domicilio. ¿A domicilio? Como muchos de los que... Y luego empecé a montar mis negocios, pero cometí errores que muchos veterinarios los cometemos. Y es hacernos la plata de bolsillo. Todo lo que llega, Tinti, no llevar contabilidad, sino poner el precio, ¿cuánto vale eso? 20 mil. O sea, no, todo lo metí al bolsillo y tarde o temprano el negocio colapsaba. Y estudié una maestría. Estando en el proceso de montar mis negocios, hice una maestría en ciencias biomédicas. Pero no me gradué como Patricia Mora. Hice seis semestres en la San Marino. Sí, como algunos políticos. como los políticos, sí, que se ponen los títulos. Yo hice una maestría, la terminé, materia, solo perdí una, inmunología. Me gustó tanto. No es porque no entiende inmunología. Ustedes saben que a uno a veces le gusta tanto una materia que la quiere repetir. Entonces la quise repetir. No, mentira, perdí inmunología. Muy cladrilludo. Pero la segunda vez la pasé. Buenas notas y todo, pero el trabajo de grado. Esa es otra historia que suele pasar. Siempre las tesis, los trabajos de grado. Las tesis. Y fue como al segundo, tercer año que yo estaba pasando mis borradores, el tutor de mi tesis falleció. Mis amigos tienen una broma con eso. Dicen que él murió leyendo una de mis cosas y diciendo ¡Ay, esto está muy malo! Y le dio un ataque cardíaco. Perdón. O sea que te pueden acusar de homicidio. No, hasta que se demuestre lo contrario. No, pero yo obviamente no fue por eso. Pero sí, el profe falleció y buscar otro tutor y todo. La tutora nueva me dijo vea, honestamente ya se le han adensado los términos, ni siquiera lo intenté prácticamente. Y yo ¡Ah, ok! Mejor. Mejor, al cabo que ni quería. No me gusta ser un magister. ¿Qué tal que me digan maestro? No, yo no quiero que me llamen así. Maestro es burro. Entonces, pasas a tener tu propio negocio, que es la clínica veterinaria que tienen ahora, después de varios intentos, nada. No, pero el doctor Villa ha hecho de todo, ¿no? A estos 40 años yo soy como Matusalén, yo he hecho de todo. Sí, yo estaba ahí. Yo, después de la maestría sí monté un negocio, pero, ¡ah, mentiras! Yo empecé a enseñar en la Universidad San Martín, fui profesor de parasitología, porque la maestría mía era en ciencias biomédicas, pero el área era parasitología. Fui luego docente de enfermedades infecciosas y de medicina interna en la universidad. Y ya cuando la universidad, no voy a decir el nombre que ustedes ya saben cuál es, pero es una universidad que tuvo muchos problemas y que a los dueños los mantuvieron a la cárcel y quedaron debiéndole plata a muchos docentes. No voy a decir el nombre porque la Universidad San Martín no merece que yo diga su nombre acá. Pero no, mentira, la Universidad San Martín en esa época tenía muchos problemas, quedaron debiendo dinero a muchos docentes y yo cuando estaba viendo que las cosas iban para mal, a nivel nacional, decidí trabajar a domicilio. Y luego de eso trabajé en la clínica veterinaria que fue la última clínica veterinaria en la que trabajé y ya. Ahí se monté mi tercer y último proyecto. Esperamos que sea el último, sí. ¿Y cómo es trabajar a domicilio? O sea, realmente yo a veces le digo a mis estudiantes que montar un negocio, montar, que empiecen siempre trabajando a domicilio, ganarse su clientela. Cuéntanos algo que te haya pasado así trabajando a domicilio. No entraste y viste una vieja en bola, nada, nada, o pura cuchita. Bueno, les voy a contar ventajas y desventajas. Cambiemos el tema del podcast. Ventajas y desventajas de trabajar a domicilio. Salió un letrerito pim, pum. Ventajas. Mauricio está comprometiendo mucho a la edición de este podcast. Ventajas. Primero, siempre te van a dar comida. Siempre te van a dar comida. O llegue a la hora del almuerzo. Uy, yo llegaba y doctor. Usted programa su consulta a once y media, doce. No, al desayunito. Yo llegaba en la mañana y desayunito, doctor. Yo, bueno, todo humildecito. Bueno, sí, señora. Y yo todo flaquito. Sí, señora, por favor. Llegaba al segundo domicilio y la señora, ¿ya desayunó, doctor? No, no, yo no, no, no desayunó. Desayunito. Sí, señora, por favor. La señora, a mi desayunito. Ya llegaba la hora de almuerzo y ya estaba lleno, pero me daba pena despreciar el almuerzo. Qué pena uno despreciar un almuerzo, ¿no? Pues me almorzaba. Y después la media, fue de recoche, atrapa, en domicilio, subí de peso. Subí bastante de peso. ¿Quieres subir de peso? Trabaja a domicilio. ¿Quieres subir de peso? Trabaja a domicilio. Otra ventaja, ay, no, pero yo no quiero hablar de eso, pero sí, yo a veces día en la mañana sí, estaban en pijamil. Ay, no, mi amor, si estás escuchando esto, eso era antes, antes de conocerte. Sí. No, pero, pero sí, pues una ventaja ahí, estamos hablando mierda, no me den más cerveza. Ey, ven, por acá tengo, ven, por acá está. Ah, usted tiene. Venga. Pero bueno, esa es otra ventaja. Otra ventaja es que manejas tu tiempo, manejas tu tiempo, o sea, no vas a trabajar ocho horas. Yo, muchos dueños de negocio me van a matar por esto, pero, bueno, mentiras, algunos saben las ventajas y desventajas, ¿no? Cuando uno trabaja a domicilio, no va a trabajar ocho horas y a veces trabajando una o dos horas, haciendo una o dos consultas, te vas a sacar lo mismo que trabajando ocho horas. ¿Ventaja? Sí. Pero bueno, ahorita les digo las ventajas de eso. ¿Qué otra ventaja? Ay, que no hay monotonía. Es bacano porque un día te tocó en esta casa, en la otra, en la otra, vas a la calle, mañana no trabajo, entonces no programa nada. Que hubo una urgencia, no, pues vas, pero como no la puedes atender completa, vas a tal clínica veterinaria y ya. Noten chicharrona, decimos, no sé acá también. Sí, también, claro. No sé en chicharrona. Desventajas. Obviamente, no todos los días casa el tigre. Tan fácil sería que todos los días hiciéramos dos consultas que nos cubran las ocho horas del turno, pero no todos los días. Hay días en que no te va a salir nada. Hay días en que te va a salir cuatro o cinco. Otra desventaja es el desplazamiento. Claro, ayer lo vimos aquí en Cartagena, pero en Bogotá ocurrirá mucho. Los trancones. Señora, a las nueve estoy. Usted puede salir a la hora que quiera que no va a llegar a las nueve. Entonces, empieza uno a quedar mal. La gente a veces, si uno no hace las cosas bien, que creo que me pasó muchas veces, no hace las cosas bien, me refiero a no llevar un papel membreteado, tener un sistema de citas, etcétera, la gente lo ve a uno menos profesional y quiere pagarle menos. Doctor, ¿y cuánto me va a cobrar? No, pero cóbreme menos. Cuando ven la clínica les da pena porque hay una secretaria y todo, les da pena pedir rebaja. Pero cuando ven a uno solo trabajando, agendando citas y todo, se sienten en la capacidad de poder pedir rebaja. Entonces, es una de las desventajas. Y, obviamente, eres tu propio empleado. Tu propio jefe. Y tu propio empleado. También. Lo malo es que a veces el jefe es uno mismo. Y es uno mismo, ¿no? Entonces, si uno es su autoempleado, entonces, si usted quiere salir de vacaciones, pues le toca trabajar para sus vacaciones. Si usted va a dejar, se va a ir una semana, esa semana no va a percibir nada de ingresos. Entonces, son desventajas. Yo pienso que para alguien que está recién graduado le puede servir muy bien, pero alguien que ya lleva su tiempo, una de dos, o hace una especialidad como ecografía, dermatología, algo que pueda hacer a domicilio, que pueda cobrarlo bien y llevarse, pues, su buen sueldo. O no, ya va a buscar otra cosa, porque si el domicilio para una persona de 40 años. No, ya mucho trajín, ya Mauricio ya a las 12 quiere hacer su siesta, ya. Y ya al medio de día ya estoy. Ahorita, para grabar el podcast, Mauricio. Después de un pescado y... Uy, ya está muerto. Bueno, entonces, ya hiciste domicilio y empezaste ya ahora sí, por fin, con tu clínica, con la que estás ahora, ¿no? No, no, otra clínica. Ay, pero... ¿Usted quiere que acabe el podcast? Ya, no, hubiera sido más fácil decir, no, sí, y ya, punto, no. No, no, empecé a traer una clínica, un amigo mío me dijo, trabaja en esta clínica, que es bueno, que están necesitando a alguien, así como tú. y yo no quería, no quería, pero cuando trabajé, fue el mejor trabajo de toda mi vida, pues, porque hice grandes amigos. Ahí sí puedes señalar al amigo, entonces. Así es. Ya saben quién es. Entonces, aprendí mucho, hice muchos cambios, o sea, me permitieron crecer profesionalmente como yo quise, y hice muchos amigos que todavía los conservo, los amigos de Paraíso de la Mascota, eh, hola, ¿cómo están? Sí, me gustó, fue mi mejor trabajo, pero también llegó el momento en que a nosotros nos pasa como veterinarios, ¿se acuerdan en parasitología? Cuando los artrópodos, artrópodos significa de patas articulares, mentira, son, sí, los artrópodos cuando van a cambiar de caparazón, ellos hacen un proceso que se llama ecdisis, espere, ponga aquí un tablero, por favor, producción, no, mentira, los de producción no es temar y casi joder, un tablero. Ecdisis es cuando un insecto cambia su, su cutícula, su, para salir un insecto más grande, porque se queda pequeño, en algún, y bueno, y eso se llama el, la exubia, ¿no? Lo que, cuando la cigarra, la chicharra, ah, ya, estamos aquí a los demás, ¿qué me contrató? No, bueno, está bien, ya, corten, pero, si dice eso, o sea, total, para decir que salió mal de allá de esa presión, me echaron, no, no, no me echaron, sino que uno siente también cuando se está quedando pequeño en algún sitio, cuando uno quiere crecer y hacer más cosas, así como que no pueden, allá nació Dr. Villa, yo trabajando allá, imagínate, fue tanta la libertad, que me permitieron hacer Dr. Villa, sin embargo, lo que pasa es que, yo, el cliente de allá, si se quejaba, vea ese video que está haciendo el doctor, y los administrativos, doctor, usted puede bajar ese video, yo, yo, porque no está en la red de ningún lado, está en mi red, y las más cosas que estoy usando son mías, no son de aquí, entonces, no, no lo voy a bajar, entonces, sí, sí, yo, yo realmente, también tengo muchos estudiantes, y mucha gente que trabajó conmigo, y yo siento que ya llega el momento en que la gente quiere dar un paso más, y a veces, bueno, las limitaciones salariales, el tiempo, no tener que estar haciendo turnos de noche, tener que estar trabajando los domingos, todo ese tipo de cosas limitan y también queman un poco, y eso lo entiendo, a veces me dicen, no, es que se va fulanito que trabajó cinco años con nosotros, mejor, porque ya llega un nuevo trabajo, renovado, pero, o sea, la idea es que lleguen con buena energía, que lleguen renovados, que lleguen con todo ese tipo de cosas, y no estén, porque siempre va a haber cuando uno ya, es como cuando uno está, digamos, en una casa, estás viviendo con tus papás, entonces, estás con tus papás, estás tranquilo, bueno, ya estás cómodo en tu zona de confort, pero entonces, quieres empezar a salir, quieres empezar a meter a tu novia, así mi hijo, entonces, ¿por qué no se va? Exacto, entonces, ya después quieres tu propio espacio, es igual, yo le digo a mis estudiantes, si tú estás en un sitio, y no eres feliz, o no, o quieres más, y ese sitio, no te lo puedes dar, es mejor que salgas por las buenas, y que diga, doctor, doctora, muchas gracias por todo, muchas gracias por todo lo que me han enseñado, por todo, quiero, en otro lado, me ofrecieron más dinero, voy a trabajar en otra cosa, eso es lo natural, a veces creen los empleados, que nosotros los jefes, nos vamos a poner, o por lo menos, yo, me voy a poner bravo por eso, en realidad no, porque prefiero, un empleado, nuevo, feliz, contento, que un empleado, que ya esté aburrido, que ya esté cansado, y por eso es que, cojan vacaciones, los médicos veterinarios, no queremos coger vacaciones, pero es bueno renovar, es muy bueno renovar, y entrar en un nuevo ambiente, si, si, no, yo hablé con ellos, y les conté que quería, pues, empezar mi proyecto, incluso comencé otra vez, a trabajar a domicilio, pero ya, con las ideas que tiene la cabeza, a los pocos meses, ya cogí un local, pero si, es difícil, porque yo siento que, renunciar, es como uno terminar con la novia, es difícil, si uno sentarse con el jefe, y tratar de explicarle, el por qué, conocí a otro, ya no me quieres, no, si te quiero, pero, no, yo, si, yo quiero, quiero crecer, quiero empezar mis propios proyectos de vida, ah, bueno, no hay problema, hasta para eso fue chévere, sí, porque él me escuchó, y, y, me fui bien, como usted dice, no, 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 no me echaron, me fui bien, porque me entendieron, y yo los entendí, incluso, conseguí un reemplazo, que todavía está allí, mi Doc Anderson, aunque lo aprecio mucho, está allí, y son puertas que quedan abiertas, sí, y yo allá a veces voy a hacer cirugías, o sea, a llevar mis pacientes, para que me los operen allá, el doctor ha ido a mi clínica a operar, o sea, así quedaron las puertas abiertas, y ya de ahí, sí monté la veterinaria Villalobos, y empezamos solamente tres personas, y ya, que original Villalobos, sí, o sea, yo dije, ¿qué nombre le pongo a mi clínica? ¿no? y, doctor Villalobos, se llama clínica veterinaria Villalobos, pero yo no quería, porque ya usted me entenderá, y ustedes que están viendo esto también, uno, uno no quiere que lo busquen siempre a uno, porque si yo, en mi mente estaba crecer y tener más veterinarios, Villalobos, no, yo quiero que me atienda Villalobos, entonces yo no quería eso, pero pedí varias asesorías de muchos exponentes, pues, del marketing veterinario y de gestión, y la mayoría dijo que sí, que le pusieron, porque el apellido es Sonoro, suena bien, ¿pero tiene un lobo o no? No, no tiene lobo, Villalobos, y me dieron una, como, a ver, el Marlon Becerra, sí, lo conozco, Marlon Becerra, odontólogo, odontólogo, en Colombia, famosísimo, y atiende a los famosos, lo invitamos que pauta, si quiere el doctor Becerra, doctor Becerra, si está viendo esto, no, doctor Troncoso, nosotros también pautamos con el doctor Troncoso, te sale el popo, bueno, no, pero, pero, vean, me hizo ir la idea, ya, el doctor Becerra, Marlon Becerra, él está en todo Colombia, las clínicas, pero, él no está en todas las clínicas veterinarias, pero todo el mundo conoce a Marlon Becerra, y quiere que lo atiende Marlon Becerra, sí, no, nadie va a venir, yo quiero al doctor Becerra, pues, son las clínicas Marlon Becerra, pero no atiende él, todo es lo mismo, me dijeron eso, y yo, bueno, sí, y ya, hoy, estoy en Cartagena, llevo dos días, y en la clínica veterinaria, no está todo el mundo, yo quiero con Villalobos, lo han preguntado, o sea, ya ahí, bueno, uno tiene, o que estar tranquilo, porque el grupo médico está haciendo muy bien el trabajo, o preocuparse, porque ya lo han olvidado a uno, y, no, yo estoy tranquilo, yo estoy tranquilo, yo sé que los únicos que me van a buscar, son los que me van a cobrar, los proveedores, los proveedores, ya, yo estoy por acá, tranquilo, ellos están allá preocupados, pero, no, pero sí, entonces, ponerle el nombre, me dio esa idea, pero, y más adelante ya puedo cambiar, rebrandear, pero ya está posicionada el nombre veterinaria Villalobos. Bueno, Doc, entonces, bueno, para los que no saben, y me imagino que la mayoría saben, el doctor hace humor para veterinarios en las redes sociales, yo quiero saber, ¿cómo fue ese primer video? ¿Cómo fue esas ganas de decir, lo voy a subir, lo borrabas, lo voy a subir, no, no estoy seguro de qué grabo, cómo me grabo, si me veo bien, si no me veo bien? ¿Cuál fue el primero? Bueno, primero, descríbenos el primer video. ¿Cómo fue el primer video? El primero, primero. La idea cuando nació, yo tenía miedo, ya les conté, miedo porque yo pensaba, los veterinarios que van a pensar, yo estoy en la asociación, yo soy asociado de Vepa, ¿qué van a decir los asociados? ¿Qué van a decir? No, me van a afundar, los clientes me van a odiar. Y una vez me senté con mis amigos y les conté el proyecto, y no, háganle morse o lo apoyamos, me dieron varias ideas, las anoté, y yo contraté un equipo de grabación que me ayudó a hacer el video, a editarlo, los primeros salieron súper largos, me tocaba, Instagram no permitía subirlos de una sola, sino que los partía en dos para subirlo en Instagram, en Facebook que están completos. Pero mientras él los editaba, yo ya estaba con el canal creado y estaba ansioso, y no recuerdo cuál fue el primero, voy a buscar eso, pero sé que los grabé con mi celular y se veía horrible. O sea, hoy veo esos videos, y de pronto hasta te lo mando para que lo pongan aquí en producción, aquí. Pero son videos horribles, mala calidad, el audio suena horrible, es malo, pero la gente recibió, o sea, los primeros videos recibieron apoyo, y yo, bueno, vamos bien. Cuando salió el primer video, me acuerdo que lo lancé el día del veterinario en Colombia, fue mayo, 10 de mayo, 10 de mayo, era un video donde el veterinario, lo vamos a dejar aquí, el veterinario trata de pagar con vocación, o sea, una tutora, pero usted es veterinario, usted no trabaja por pasión, con vocación, y entonces el veterinario va a la carnicería, va a comprar carne, y le cobran la plata, y dice, pero puedo pagar con vocación, es que yo soy veterinario, no, no puede fallar, iba a comprar un mercado, bueno, son tanto, puedo pagar con vocación, no, entonces, como dándole la, y al final, feliz día al veterinario en Colombia, y eso se hizo mundial, ese fue el video que disparó, o sea, realmente era de los que habíamos producido, yo produje cuatro, o sea, con pagos, y ese video fue el que me dio el alcance en Latinoamérica, porque muy seguramente cuando lo vean, muchos de México me escribieron, de Perú, se cerró mucho en Facebook, y en Instagram también, los cuatro primeros videos es ese, es uno que, ahorita están haciendo videos similares, y yo en mi cabeza digo, yo lo hice primero, jaja, porque fue hace muchos años, que el veterinario se agacha, a amarrarse el zapato, y se les salen de los bolsillos, jeringa, jeringa, está un poquito trillado, ya no lo hagan más, hasta, no lo hagan nada, por favor, ya lo hicimos, los simsons lo hicieron primero, y en ese, en ese video me conseguí un consolador, hay una amiga, que no voy a decir su nombre, Gina, no, no voy a decir el nombre de mi amiga, porque me da pena, porque esto es un podcast, esto es todo, todas las historias aquí son anónimas, esto es anónimo, entonces fui donde Gina, y me regaló, me prestó un consolador, y uno lo prendía, y hacía esa cabeza así, Gina, pero, perdón, amiga, pero estaba, no oiga el nombre, estaba bien dotada ella, estaba bien surtida de todo, no es por decir nada, pero era así, y el día del video no lo pude prender, porque la idea era que cuando se cayera, se prendieron, pero si cayó, o sea se lo dañaste a la amiga, antes fue antes de grabar, yo lo vi prendido, pero cuando fui a grabar, no lo pude prender, no sé cómo me prende eso, y me lo metí, me lo metí por todos lados, y esa mierda lo prendía, era que Gina, eh perdón, que la amiga tenía el control remoto, allá en su casa, sí, entonces bueno, caen las cosas, primero caen lapiceros, jeringas, agujas, y yo me quedo ahí mirando, y caen más cosas, cae el consolador, me acuerdo que hasta conseguí un pinchercito, y lo tiré, o sea como que el perro sale en el bolsillo, ese fue otro de los videos, había otro que era, no queremos contar la historia del pincher, que ahora mismo tiene varios traumas, ese pincher también era de Gina, oye Gina te entregó las cosas, y se lo entregaste todo defectuoso, el consolador, el pincher, muchas gracias, y ella, ay Mauricio, lo hubiera lavado primero, perdón Gina, por mencionar tu nombre, y por entregarte el consolador, cagado, bueno, no más, ¿por qué me dan trago, para hacer estos podcasts, mala idea, otro video, era el cliente que dice, ay yo le di acetaminofén a mi gato, y luego empiezo a pegarle, a pegarle, y con un bate y todo, y cuando lo tengo ahí en el piso, era un sueño, ese fue el tercer video, y el cuarto, drenando las glándulas del perrito, y con Arequipe, me la eché así en la cara, y el perro tiene alto el azúcar, esos cuatro videos, le pagué a una productora, me hicieron un excelente trabajo, los amo esos videos, pero ahí en adelante, seguí grabando con celular, pero más la calidad, o sea, se ven horribles, quiero incluso tomar las ideas, y rehacerlas, porque en esa época, no había, no había iPhone, no había TikTok, no habían tantas herramientas, como hay ahora, para hacer videos de buena calidad, pero así comencé yo, con poco, pero, eh, que, 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 o a quien más bien, fue la primera persona, que le contaste, y quiero hacer esto, y que te dijo, o sea, porque a veces, muchas ideas mueren, o viven, dependiendo, a la persona que uno le cuente, y como la ve a esa persona, y la percepción que tenga uno de esa persona, yo creo que la primera persona, que le conté, fue a mi novia, y ella, en todo me ha apoyado, siempre, esto, esto lo va a ver ella, sí, claro, lo va a ver ella, siempre me ha apoyado, es la persona, que nunca me abandona, ella me apoyó, y dijo, sí, y después le fui contando a mis amigos, pero así como, como contarte, tengo una idea, si yo quiero hacer videos así, y mis amigos, todos me apoyaron, o sea, por eso fue que me animé, porque yo pensaba, yo pensaba que alguien me iba a decir, no, no vas a hacer eso, weón, es más, un amigo mío quería hacer videos, también, y la novia le dijo, no, que te vas a poner a hacer eso, y ahorita, hasta ahorita la está haciendo, porque, pues ya no está con esa persona, que terminó con la persona, pero, a mí siempre me apoyaron, todos me dijeron que, me dijeron, hágalo, qué buena idea, sí, hágalo, hágalo, adelante, incluso, el miedo mío, que era Vepa, mis propios compañeros de Vepa, me empezaron a decir, doctor, haga un video, donde un cliente, donde uno está oscultando, y el cliente empieza a hablar, me dieron unas ideas de video, porque son cosas, que nos pasan a todos, entonces, ahí ven sí los miedos, y para las personas, que quieren hacer, no sé si videos, o algún proyecto, el doctor nos acaba de decir algo, que a mí me quedó sonando, y es, las ideas, una coach, me dijo una vez, algo muy bonito, y es, las ideas son como hadas madrinas, que te susurran al oído, porque quieren materializarse, pero si tú no las materializas, las materializa otro, entonces, por ejemplo, yo quiero hacer un video, guardo la idea, la voy a hacer, y la escriben, y si no, qué juicioso, porque cuando ahorita, me di cuenta que lo escribes, y eres juicioso, con eso, porque si no, se olvida, yo no lo doy a memoria, y si me demoro en hacerlo, alguien más lo hace, entonces, por ejemplo, Carolina Romero, mi colega, que nosotros somos partners, de hacer videos y todo, cuando me gana un video, le digo, me lo ganaste, este le iba a hacer yo, y hace poquito, le gané uno, venía en el avión, y dije, yo viendo la sociedad de la nieve, yo no sé qué, incluso tengo grabado algo, que sale hoy, y ella dijo, me lo ganaste, ese le iba a hacer yo, las ideas son hadas madrinas, que susurran a tu oído, porque quieren ser materializadas, si estás pensando en montar una clínica, o un servicio especial, que nadie conoce, móntalo, porque después, vas a ver que otro lo hace, y dice, yo quería hacer eso, pero yo no esperé, y fui el primer veterinario, a hacer videos, ahorita hay muchos, gracias a Dios, sé que algunos me reconocen, dicen, doctor, por usted fue que yo empecé, usted fue el pionero, pero, no, a mí no me interesa que me reconozcan eso, pero en mi cabeza siento, lo hice primero, y eso me tiene muy contento. Bueno, entonces, ya que estamos hablando un poquito de videos, ¿cómo surgió esa idea, o esa primera, los pininos en la comedia? Porque siempre que hablamos es con comedia, estamos todo el tiempo, estamos mamando gallo, como decimos aquí en la costa, eso. ¿Quién es Mauricio Villalob en la comedia? ¿Qué quiere llegar a hacer con la comedia? ¿Qué papel juega la comedia en tu vida? Esta pregunta me gusta porque, esta respuesta, si queda grabada en un podcast, y después lo logro, van a mostrar, miren, Mauricio, en este podcast dijo esto. Aquí te hicimos. Sí, aquí el podcast fue donde salió. Bueno, el antes, yo, primero, veía a tu primo, si es que, yo creo que el doctor Negrete fue uno de los que, de los primeros que hizo humor con medicina, y yo, a mí me gusta el humor, o sea, siempre lo que yo busco, lo que me da risa, lo que me gusta y todo, y yo veía, ve qué chévere que lo está haciendo, vi odontólogos, vi gente haciéndole, y no hay ningún veterinario, entonces vi la oportunidad. A mí siempre me gusta el humor, y con mis primos, siempre, somos tres o cuatro los que le mamamos gallo a toda la situación, mis amigos me tenían como que, el de la chispa, el de la mente rápida, porque decían una palabra, y yo sacaba un juego de palabras, o, no, no quiero decirlo, pero bueno, yo era los que a veces ponía un apodo rápido, por algo que pasaba, no me gusta poner apodos en la actualidad, los 40 ya no, entonces me di cuenta que tenía esa chispa, y como los algoritmos de Instagram ahorita lo llevan a uno con cosas que a uno le gustan, y si usted le da like o se queda viéndolo, le empieza a salir, me empezó a salir publicidad de, ¿te gustaría hacer stand-up comedy? si eres un cómico social, un cómico social es esa persona que estamos hablando todos, y está ahí con un chiste, con un chiste, si eres un cómico social, puedes aprovechar esa habilidad, y yo, uy verdad, y empecé a hacer cursos de comedia, tengo un curso de stand-up comedy, y tengo un curso de, o sea que hice un curso de, de escribir sketch, escribir humor, escribir humor es bonito, porque yo veo a algunos colegas que hacen humor, y digo, le faltó esto. No, y siempre, siempre tú escuchas a los comediantes decir que hacer reír a la gente es difícil, es difícil, o sea, diferente es que estamos tomando, y estamos en la recocha, y porque yo también soy así, y nos reímos y tal, pero ya pararse, hacer reír a la gente es complejo, y más complejo cuando no hay público, por ejemplo en redes sociales, cuando uno está en un stand-up comedy, al igual que cuando uno es conferencista, uno lee al público, entonces si veo que les dio risa algo, por ahí sigo, si veo que no les dio risa algo, dejo de hacer eso, o si no intento otra vez, pero dejo de hacerlo, porque pronto ofendo a alguien, cuando estoy frente a una red social, no hay nadie aplaudiendo, nadie riendo, sin nadie nada, entonces estoy haciendo humor a una cámara, y no sé si está funcionando, no se sabe si les gusta o no, es más, todas las bobadas que dije ahorita, no sé si ustedes están putos, o se están riendo, pero, entonces no sabemos cómo estamos, entonces con público es fácil, más fácil, da miedo, pero es más fácil como, entender qué está pasando, que a través de las redes sociales, a través de una cámara. Bueno, entonces, también, aquí tengo apuntado todo, así que tengo que estar hirviendo, porque, bueno, y cuál es el mensaje que quiere dejar el doctor Villa, para los veterinarios, y para los tutores de mascotas, los que tienen mascotas, cuál es el mensaje que quiere. Doctor Villa empezó sin mensaje, doctor Villa empezó por lo que les conté ahorita, porque quería ser rey, porque, porque, como dicen los argentinos, porque se me cantan los huevos, porque quería hacerlo, pero, me empezaron a agradecer, todavía, hoy me encanta leer, cuando, doctor, gracias, me hiciste reír, me alegraste el día, me encanta leer eso, pero hubo un mensaje que me cambió a mí, yo recuerdo que se le tomé un pantallazo, y se lo mandé al doctor Iván López de Chile, y es un veterinario que dijo, doctor, gracias, porque, no me siento solo, siento que lo que nos pasa, le pasa al veterinario, le pasa a todos, y te cuento que yo dejé la medicina veterinaria, hace algunos años, y quiero retomarla por ti, la dejé porque, él era médico de caballos, y le ocurrió algo a un caballo, y a él lo sentaron, me contó que lo sentaron en un sitio solo, lo arrodillaron, le pusieron una pistola en la cabeza, y no lo mataron, pero pues, lo asustaron, y él dijo, yo no vuelvo a ser médico veterinario, ustedes saben que la medicina veterinaria, es una profesión de alto riesgo, todos los días estamos dispuestos, a cosas malas, al ciberbullying, incluso pues ya sabemos, al asesinato, que a un amigo mío, recientemente le pasó, entonces, entendí que tengo un mensaje, que el humor es una manera de comunicar, algunos ven a un payaso, o un veterinario, que está ahí respetando, una veterinaria me dijo, que yo he respetado la profesión, veterinaria, vaya que, no mentiré, no, 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 no me he tomado suficientes cervezas, para mandarla a comer mierda, pero, hay personas que piensan, que yo soy un payaso, que de menosprecio la profesión, y yo siento lo contrario, me pueden decir lo que quieran, pero yo lo que siento, es que estoy mandando un mensaje, es un mensaje con humor, y es tomarnos la vida suave, tomárnosla, como dice el locoteño, cogerla suave, cogerla suave, tomárnosla con humor, la vida hay que vivirla, con amor, y con humor, con amor, para entenderla, con humor, para soportarla, cuando yo hago algo, de un cliente, o de algo, que nos sacaría la piedra, y los hago reír, con esa misma situación, lo que estoy haciendo, es, prácticamente diciéndoles, hey, esto le pasa a todos, no estás solo, eso es una de las cosas, la segunda, hey, no es tan grave, se murió un perrito, y te sientes fatal, tranquilo, ya va a pasar, no es tan grave, no es tu culpa, tú estudiaste para sacar vidas, eso le sirve a todo, menos a los oncólogos, a los oncólogos, no, a los oncólogos, no le importa, no mentira, ahora mis amigos oncólogos, hey, amigos oncólogos, es broma, entonces, entonces, bueno, ya hablando de eso, de los propietarios, ¿cómo toman los propietarios, todos los mensajes del doctor Villa? ¿Cómo toman los propietarios, todos los mensajes del doctor Villa? ay, no, pues, ese era otro de mis miedos, ¿no? uno era, uy, uy, uno era, los veterinarios, ¿qué van a pensar en, en la asociación? ¿qué van a pensar? pero mi otro miedo era los clientes, ¿qué van a pensar los clientes? yo, sí, porque seguramente dirán, yo no voy, o pensarán, yo no voy a ese donde se burla de mí, si ese veterinario se burla de mí, no, ¿qué ha pasado? ¿cuál fue el fenómeno? que no me lo esperaba y ya lo he escuchado de marqueteros y entiendo ya el porqué, el fenómeno es que la gente, empiezo a atraer la gente que se parece a mí, empiezo a atraer la gente que se divierte con el contenido que nos, que se parece a mí, obviamente, por ejemplo, un señor, no voy a decir un señor de 40, porque una persona de 40 años está joven, una persona de 40 años, a la flor de su juventud, a la flor de la vida, pero digamos que un señor por ahí de 60, de 30 años, que no usa redes sociales, ve un video mío y, qué veterinario tan estúpido, qué contenido tan imbécil, qué infantil, ese señor no me interesa tenerlo sentado frente a mí en un consultorio, pero si lo ve una persona que se ría y este veterinario, si ahí yo soy así, yo ya se llego tarde, qué pena con los veterinarios, y se ríe con el contenido, ese sí me interesa que esté sentado frente a mi consultorio riéndose, y yo no lo esperaba, yo esperaba que la gente se enojara y todo, obviamente se enojan, sobre todo los que se sienten identificados, los animalistas, rescatistas, que hacen las cosas mal, porque es rescatista y animalistas que hacen las cosas bien, y eso no les ofende, incluso ellos se entienden y dicen, sí es verdad, así son los animalistas, las personas que les gusta mi contenido, se sientan frente a mí riéndose, y yo en consulta soy serio, yo en consulta soy, buenos días, bienvenido, cómo está, sí, tome asiento, sí, ah, tu mascota, sí, tan bonito, tan, doctor, pero, y riéndose, pero todo el tiempo sonriendo, ay doctor, pero usted es más chistoso en los videos, yo, ah, bueno, y de puta manera, no, para poco, pero digo, de verdad, si ves mis contenidos, no me gustaría que los viera, pero bueno, ya que los vio y se rió, ya entiende que ta, 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 y hay gente que se divierte conmigo, entonces, si hay un cliente enojado conmigo, muy seguramente no vuelve, y no lo necesito en mi vida, eso es como las parejas, yo, porque necesito una pareja al lado mío, que me regañe, que me humille, que se enoje con todas las promas que yo hago, no uno necesita al lado, pues, yo, Mauricio, necesito una persona que se ría, que le saque el lado bueno a las cosas, que si estoy enojado de pronto me haga reír, eso es lo que uno necesita a su lado, una pareja así, y yo necesito un cliente así, entonces necesito que el cliente vea mi contenido, y no se ofenda, eso es lo que yo necesito. Muy bien, no, está muy chévere, bueno, y, ¿qué te ha pasado así loco con un cliente que tú digas, por andar haciendo ese contenido, es culpa del doctor Villa, no de Mauricio, porque hay dos ahí, doctor Villa es un personaje, que me imagino que cuando ya hay que hacer serios, y hay que ser tranquilos, también sales de ese personaje, pero eso fue, tú decir tú, no, eso es culpa del doctor Villa, no es culpa mía. No, en una, cuando yo trabajaba en la otra clínica, que empecé doctor Villa, hay gente que veía mi contenido, y decía, de razón, de razón, no tiene citas disponibles, se la pasas grabando videos, entonces, yo al principio contestaba, yo al principio pues peleaba, e interponía el ego mío, entonces yo, pero señora, yo hago mis videos en mi tiempo libre, y me ponía a pelear, ya no me interesa, y la persona, trato de que no se siente identificada, que, que no sienta que lo hago por ella, porque hay gente, por ejemplo, si pasó hoy una situación, que se me ocurrió una idea de video, por eso las anoto, no la voy a grabar hoy, porque esa persona va a decir, ah, fui yo, ah, eso lo hizo, entonces yo hago los videos, si pasó algo, dos o tres meses después, y aún así, hay personas que yo hago un video, y dice, usted hizo ese video por mí, yo, no, fulanita, no, yo ni me acordaba que usted, no, 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 usted hizo eso por mí, aunque de verdad no lo haya hecho por él, se sintió identificado, entonces, eso son como las cosas raras que han pasado, pero gracias a Dios, no ha pasado nada grave, que involucre temas más, más delicados, hasta ahora, casi me tomo el micrófono, lo digo porque, porque realmente, aquí tenemos una sección, en nuestro podcast, donde los médicos veterinarios, nos cuentan una historia, puede ser anónima, nos dicen, hey, quiero que sea anónimo, o quiero que, o no puedes decir mi nombre, y hubo una médica veterinaria, que nos mandó una historia, siempre que nos manden sus historias, traten de ser lo más detalladas posibles, para poder contarlas acá, y poder sentir, que, que la gente sienta que son, son reales, y que la otra gente también se anime, entonces vamos a ir, como fomentando eso, entonces, bueno, lo primero es ponerle un nombre a esta veterinaria, obviamente no el nombre real, porque ella no quiere que sabe, yo ya le iba a decir, no, no, ella no sabe quién es, pongámosle, a ver, ¿qué nombre le ponemos? Natalia, Natalia, no, no se llama Natalia, pero bueno, le vamos a decir Natalia, dice, hola doctor Negrete, quiero que cuentes mi historia, de manera anónima, pero quiero, que seas, lo más explícito posible, y quiero que, espero que esto, les divierta un poco, entonces Natalia nos escribe, dice, acepté la salida de un cliente, para conocernos, el man, o sea que es costeña, porque si es el man, el man, ingeniero mecánico, apoteósico, empoderado, dueño de buses, de una marca intermunicipal, porque no quiero ser tan, tan decir, me dice, vamos, vamos a Santa Marta, o sea que, de los alrededores de aquí, de, de, de la costa, ya no hay más pistas, porque Natalia, no, ella literal nos escribió, ella literal, así que, si Natalia, seguramente nos va a ver, ahí va a ser su historia, entonces me dice, vamos a Santa Marta, que tengo que revisar unos buses, nuestro plan es, ir revisarlo, y adicional, nos tomamos unas cervecitas, en frente de la playa, me dijo, y yo le respondí, me parece muy chévere, el man y yo, estamos empezando a salir, o sea, él, con el subcliente, que le lleva a consulta, empiezan a salir, y dice, como que, y bueno, en un plan, que están empezando a salir, o sea, no es plan novio, no es plan esposo, los manes apenas, se están conociendo, la, la veterinaria, y el ingeniero, mecánico, apoteósico, como dice ella, un man bien pinta, bien, bueno, bien, bien apoteósico, como dice ella, pero, pero me dio por comprar, unas galletas, de esas happy cookies, para pasar la tarde, con el man allá, de Santa Marta, el plan inicial, era que ellos, se iban para Santa Marta, pasaban la tarde, veían lo de los buses, y se regresaban, el mismo día, pero, ahí está el detalle, donde meten las, las galletas, las happy cookies, que es con marihuana, y la cosa, se empieza a complicar, con el dueño, el cliente, entonces, nos las comimos, y estábamos en la playa, muy tranquis, muy relajados, él tomando cerveza, hablando, conociéndonos, muy relajado el plan, y de pronto, pum, literal, o sea, dice, pum, el man se paniqueó, el man se, o sea, se metió un mal viaje, y se puso mal, pero mal, es, que vomitó, se desmayó, se vomitó la ropa, ella, en Santa Marta, con el man, y, allá, donde ella, no conocía a nadie, y pues, o sea, sí conocía, pero muy poquita gente, ella claramente, no es de Santa Marta, y, me preguntaba, y ella le preguntaba al man, del 1 al 10, cuánto te sientes, qué tan mal te sientes, y él le preguntaba, 10, 11, o sea, el man estaba mal, entonces, por ahí va la historia, entonces, fueron a Santa Marta, el man se mal enviajó, fumó marihuana, comió happy cookies, y se puso mal, y el man le dice, no puedo manejar de regreso, o sea, estoy mal, 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 no puedo manejar de regreso, y ella en ese momento, no sabía manejar, entonces, ella empieza a mirar, las posibilidades, de hidratar al man, de pasarle sus cosas, de, incluso le dijo, vamos a canalizarte, vamos a buscar la manera, para que nos podamos regresar, lipofundina, y resulta, que el man le empieza a decir, no siento las manos, o sea, ella, ella ya también está un poco, mal enviajada, o sea, ya está en su cosa, pero no está mal enviajada, y entonces, ella, súper cagada, muriéndose del susto, me dice, me tocó llamar a una colega, de Santa Marta, y un plan que era tranqui, con un cliente, resultó en todo esto, resulta, que, ya no, no nos ayudaron, quien nos ayudó, o sea, esa hora ya era tarde, no pudimos conseguir, un conductor elegido, y nos tocó quedarnos, en Santa Marta, les tocó quedarse, finalmente, en Santa Marta, considero un hotel, pero resulta, que no era nada, entonces, había que buscar un hotel, que tuviera una habitación, de dos camas, al día siguiente, el man amanece, con un guayabo, del hijo de puta, y no se acuerda, de nada, esta es una historia, muy loca, que nos mandó, una colega, que piensas Mauricio, de todo esto, que te conté, que hubieras hecho tú, en ese caso, bueno pues, yo creo que, pensar como veterinario, yo le hago un enema, lo canalizo, le pongo un lipofundito, eutanasia, en una bolsa roja, lo tiro, y me voy para, cojo una, me voy para, donde, sea mi tierra, que no sé, cuál es la doctora Natalia, de pronto, hoy venigo aquí, no sé dónde iba, pero, pero bueno, el caso es que le echo, una bolsita roja, eutanasia, y chao, eso haría yo, eso haría tú, bueno, entonces, nos invitamos, a que todos, nos manden estas historias, porque vamos a estar contándolas, en el próximo capítulo, me escriben, doctor, tengo una historia, quiero que la cuenten, de manera anónima, o de manera, ya con nombres, y detalles, y con mucho gusto, aquí estaremos echando chismes, doctor, nada, se nos acaba el tiempo, agradecerte, por todo este tiempo, que estuvimos aquí, tres días en Cartagena, haciendo cursos, hablando de marketing, y pues, especialmente aquí, en nuestro podcast, muchas gracias por venir, y bienvenido aquí siempre, al podcast de Dermapet, muchas gracias, y gracias a todos ustedes, por quedarse hasta este punto, y ver todas nuestras pendejadas, entonces, nos vemos, nada, feliz, feliz, y con mis cervezas, chao, si te lo puedes llevar, nos vemos, chao, chao, en nuestro próximo capítulo, ah, chao, chao, Gracias por ver el video.